Hola mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller hoy quiero presentarte a Edriel ha sido la primera muñequita que hemos hecho tipo hada en el taller y la verdad es que me ha encantado es súper súper bonita ha sido una petición de una de las compañeras de Beatriz y bueno pues entre todas le hemos puesto nombre y al final salió Edriel que fue el que propuso nuestra amiga Mel a todas muchas gracias por el apoyo que dais al taller tanto en el grupo como en el canal te enseñó las alas son alas de tul que la verdad es que han quedado muy graciosas el vestido está hecho con pétalos en tul también un tul con brillantito puesto que también bueno pues hemos decidido que sea el hada de la navidad y con estos zapatos están tan graciosos y tan simpáticos pero que se mantiene de pie sin ningún problema a pesar de tener esta forma si quieres ver cómo lo ha hecho vamos con el vídeo bueno pues vamos a ponernos ya con nuestra hada Edriel vamos a hacer el cuerpo mirad brazos y las piernecías y los brazos se hacen exactamente igual que el resto se marca en tejido de muñequería y en esta ocasión voy a utilizar retor sabéis que me encanta este tejido una vez marcadas las piezas se rellenan la piernecilla se dejará abierta por abajo y también aquí en un lateral para rellenar coseremos desde esta parte de abajo hasta la parte marcada saltamos volvemos otra vez a rematar y damos toda la vuelta hasta abajo y también rematamos al final aquí recordar dejar el margen de costura para que nos ayude a dar la vuelta al tejido y así que no sea más fácil en la hora del relleno y el brazo pues exactamente igual dejamos un trocito sin coser y cosemos desde un lado damos toda la vuelta hasta hasta la marca el cuerpo lo vamos a hacer como hemos hecho otras veces bien pues una vez que tengamos cosido a máquina esta costura más el doblez que lo vamos a poner así posicionamos nuestro patrón que nos coincida las costuras esta marca con el pespunte que hayamos hecho a máquina cosemos todo alrededor y dejamos abierta la parte de arriba que es por donde vamos a rellenar recortamos el exceso de costura y rellenamos y recordar meter un palito más o menos cuando tengáis relleno como tres cuartas partes ponéis el palito y seguir rellenando y eso va a dar más firmeza a la muñeca yo voy a pasar a máquina todas las piezas voy a rellenar las y ahora vuelvo pero pues mirad ya he cosido los brazos y las piernecillas al cuerpo como veis se mantiene de pie sin ningún problema vamos a empezar a vestirla la forma de colocar los brazos y las piernas exactamente igual que el resto de las muñecas mirad yo he cogido un trocito de tejido de 70 por 15 lo he cosido a máquina le he cosido la parte de la costura lo he unido he cogido el bajo y le he puesto un lo he remallado y le he puesto una gomita de 12 11 centímetros le puse de goma he utilizado esta goma que es súper finita que me gusta mucho para las muñecas es de tres milímetros trae cinco metros me costó 75 céntimos en el bazar pero es tan finita que para la ropa de muñeca la verdad es que queda súper bien bueno pues le vamos a poner la la faldita le vamos a poner la costura en la parte de atrás y así nos va a quedar mirad qué graciosa ahora vamos a cogernos lo que os he comentado de del tul mirad yo le he hecho aquí ya unas cuantas flores creo que le he hecho cinco dos tres cuatro y una cinco y ahora voy a hacer una sexta con vosotras saque unos patrones veis son unas unas formas de lágrimas y he hecho unos más pequeños que otros bueno si lo habéis mejor me he hecho uno más pequeñito que otro entonces del pequeñito vamos a hacer dos veces va doble pero necesitamos dos trozos y del grande tres trozos entonces cogeremos y lo del color del tul y vamos a cogernos a separar los grandes de los pequeños así empezaremos por la parte del revés del grande y más o menos a la mitad pasaremos un frunce ahora cogeremos uno pequeño igual por la parte del revés revés porque en esta ocasión tienen estrellas y lunas porque el turno tiene derecho ni revés pero en esta ocasión como tiene brillantitos que ya los lleva añadidos en este tul lo que he comprado es una falda ya de las que vienen hechas de estas de disfraces las he comprado en un bazar porque traen mucho tul y son muy baratas me interesa vamos a comprarlas así a comprar metros de tul mirad pues ya que tenemos la florecilla hecha vamos a bajar todos los pétalos y vamos a hacer un punto que nos va a servir para unirlo todo y para quitarle volumen porque esto ahora lo vamos a poner en la en la cinturilla mirad vamos a entrar por aquí salimos vamos a hacer igual el mismo punto que hemos hecho para darle forma a las rodillas y a los codos entramos y salimos un par de veces y anudamos y de esta forma ya tendremos hecha la flor veis ya tendríamos la flor preparada para poner al vestido voy a poner la pistola de silicona a calentar mirad mientras se calienta la pistola de silicona os voy a enseñar que yo he hecho esta florecilla para ponérselo en los brazos y os voy a decir con todos los recortes que he venido quedando de hacer las lágrimas para hacer la florecilla grandes pues lo que hago es que voy uniendo por ejemplo de aquí pues saco 3 aquí una más 4 esto no hace falta que llevéis ni una medida ni un orden porque mientras más desigual quede más bonito sale y voy a hacer una lágrima de esta forma y me va a servir para hacer una como ésta mirad hacemos igual nos cogemos los trocitos de tul damos unas puntadas cogemos otro haremos cinco trocitos en esta ocasión ya no importa que sean más grandes más pequeños o que sean desiguales mirad veis este por ejemplo ha salido así un poco raro cortamos y lo añadimos llevamos uno dos llevamos cuatro vamos a cortar uno más mirad este trocito que tenía por aquí hacemos lo mismo dibujamos una lágrima y lo unimos ahora tiramos bien y en vez de cerrarlo como lo hemos hecho hasta ahora lo vamos a dejar abierto y entonces vamos a cogernos este hilo le vamos a dar una vuelta así y ahora le vamos a dar una puntada como si como si hiciésemos un lazo y ya tendríamos preparado nuestra nuestra florecilla para ponérsela en en el bracito mirad veis quedan súper graciosas está por ejemplo que ha quedado un poco más larga pues la recortamos veis quedan súper bonitas a mí la verdad es que me gustan un montón bueno pues ya que tenemos todo esto vamos a empezar a pegarle las las florecillas al cuerpo mirad yo lo voy a dejar a la cintura y lo voy a pegar justo aquí en este borde justo ahí voy a empezar a pegar y voy a dejarlas así en esta posición y este va a ser el efecto que va a tener vamos a empezar a poner vamos a empezar a poner y 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 no lo sé pues como y 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 vamos a cogernos esta tira y la vamos a coger desde la cintura por la parte de delante le vamos a dar la vuelta y la vamos a anudar aquí atrás anudamos y vamos a cortar más o menos de largo como la falda y ya de esta forma tendremos el vestidito terminado mira queda súper bonito ahora hay que sacarle todas las hojas de las flores porque están un poco enrolladitas y ya una vez que las tengamos en su sitio el vestido estará perfecto veis algunas se enrollan porque el tulle tiene muy poquito pero bueno ese es el efecto a mí me encanta queda muy muy bonito ahora le vamos a poner las de los bracitos mirad ya había pensado dejárselo abierto y ponérselo así sólo como un detalle un pequeño detalle se lo vamos a colocar aquí en vez de ponerle una manguita pues le ponemos este pequeño detalle que también le queda está súper bonito y hacemos igual en el otro lado ahora vamos a dejar que enfríe y cuando lo haya hecho lo que voy a hacer va a ser ponerle la cabecita y empezar a peinarla la cabecita y empezar a peinarla y y y y y y y